Somos CETEIN, EIRL, una empresa con 25 años de experiencia en mantenimiento, proyectos, importación, suministros e implementación de equipos de refrigeración industrial e infraestructura térmica para empresas de la agroindustria, pesca, industria de embutidos, carnes, lácteos y oleaginosas, supermercados y hoteles. Contamos con un servicio técnico especializado permanente y con stock de compresores, paneles aislantes de poliestireno y poliuretano, equipamiento de anticámaras de embarque, entre otros, llámenos sin compromiso. Gracias.